Yo he sido una persona que desde el primer día he reivindicado todo lo que quería en mi puesto de trabajo, así como en el de los compañeros. O sea, yo no he venido aquí a hacer ocho horas sin más. He venido a intentar mejorar las condiciones laborales en general. Si yo tenía algo que veía mal en cuanto a seguridad, en cuanto a tiempo, en cuanto a saturación, pues siempre lo he intentado reivindicar. Luego, por otro lado, también he secundado absolutamente cualquier huelga y cualquier paro fuera de mi sindicato. Todo aquello que he creído que ha sido justo lo he defendido y lo he secundado. Nuestro trabajo cotidiano mayormente es un trabajo en cadena, trabajo de cadena, de montaje y de logística. Digamos que más de la mitad de los operarios estamos en cadena. Y luego hay otra zona más robotizada, que es la de chapa, que también el operario es suministrando a los robos. Pero lo que es la daily es muy manual, es mucha manufactura. Es sobre todo líneas de cadena y tres cadenas y una zona de acabados. Y son movimientos repetitivos y unos ritmos de trabajo cada vez más abusivos también. Toda la historia del compañero Chechu empezó, sobre todo, muchos años trabajando en la cadena, que le desarrollaron distintas lesiones y creemos que, sobre todo, es un problema creado por la empresa, ya que no mejora las condiciones ergonómicas que hay aquí en la plantilla. Hubo un momento en que, después de ser castigado a un puesto un poco más duro, pues al cabo de los meses yo me empecé a quejar de unas dolencias que yo ya venía arrastrando anteriormente. Por decirlo así, se me puso en un puesto de castigo que ya había estado anteriormente. Pero bueno, yo nunca había presentado aquí mis dolencias. Una vez que las presenté, bueno, puestas el servicio médico y prevención de riesgos laborales, pues prácticamente se rieron a la cara mía y la de mi delegado, diciendo que este era el puesto perfecto para mí y que de aquí no me iban a mover. Se me obligó prácticamente, por mis dolores, a cogerse la baja. A continuación, bueno, pues la mutua me hizo una resonancia y vio que mis lesiones se habían agravado. Yo tenía dos hernias discal y he pasado a tener tres hernias discal. Luego, durante esta baja, pues con la parada física y de actividad, pues también se me vio que tenía un menisco roto degenerativamente que no se podía operar. Por lo cual, mi baja se ha alargado más. He tenido dos bajas consecutivas y encadenadas. Lo que le ha pasado al compañero es que se ha visto inverso en un despido fulminante, donde la empresa, si ni siquiera le ha hecho un expediente contradictorio para que el trabajador se pueda defender, sino que ha metido directamente un despido, le acusa de fraude en su baja. Y lo que creemos que lo que pasa es que, ante unos niveles de asentismo bastante altos, la empresa recurre a estas tácticas para dar un toque de atención a la plantilla y que el asentismo baje drásticamente, que es lo que normalmente suele pasar. Esta técnica empresarial de hacer un despido tan táctico, digamos, ya lo ha utilizado más veces, como en el 2011, despidió 11 personas de golpe por acumular bajas, en el 2016 despidió un compañero por una inetitud sobrevenida mediante el artículo 52 y ahora despide a Chechu por un fraude en su baja. Todos estos despidos son despidos que causan controversia, que causan miedo en la plantilla y que tienen el efecto que quiere la empresa, que es que el asentismo baje de golpe. La empresa lo que alega es que ha habido un fraude a la seguridad social completamente falso, ya que el compañero tiene documentación variada y completa de que eso es mentira. Y bueno, pues lo que hace es eso. La empresa utiliza estas armas cuando tiene un índice de asentismo muy alto que es incapaz de corregir por sus medios y lo que hace con estos despidos es meter miedo a la plantilla para que los trabajadores vean que están desprotegidos ante las acciones de la empresa y en muchas ocasiones cogen el alta forzada para no verse en la situación del compañero. El argumento real creo que viene un poco demandado, porque siempre he sido una persona que he sido activa en la fábrica a nivel de defender los puestos de trabajo y los intereses de los trabajadores y también, bueno, estaba conocedor de todos que iba a ser el siguiente a entrar en la lista para ser delegado de CGT. No pude entrar ya que me tuve que coger antes la baja. Pues creemos que el despido de Chechu ha sido, porque Chechu es una persona que siempre ha sido militante de CGT, siempre ha estado en la lucha, siempre ha sido colaborador y ha tenido propuestas siempre con el sindicato, siempre ha defendido sus derechos, sus ritmos de trabajo ante sus responsables, ante sus jefes, ante quien sea, siempre se ha preocupado por la salud, por las condiciones laborales, por su propia salud, que también tenía solicitado un cambio de puesto por problemas médicos, el cual fue denegado, y se junta un poco todo con una baja que ya llevaba un año más o menos acumulado de baja, pues se ve que la empresa le ha visto a tiro y ha aprovechado la ocasión para causarle el despido fulminante. La represión que hay en Ibeco con CGT viene de lejos, y viene básicamente porque es la única sección sindical que está plantando cara desde hace décadas a la dirección de Ibeco, una dirección de Ibeco que cada vez se está radicalizando más, y una dirección de Ibeco que actualmente, la dirección de recursos humanos de Ibeco, está dirigida por una ultraderechista declarada, militante de Vox, candidata en una de las elecciones por el partido Vox, entonces, estando en esas manos, la dirección de recursos humanos Ibeco, pues podemos imaginarnos que a la CGT aquí dentro sobra, y evidentemente la represión está siendo cada vez más brutal contra la CGT en esta factoría. Lo que pedimos desde CGT, que ya lo íbamos pidiendo varios años, es un estudio completo ergonómico de los puestos de trabajo, cosa que desde recursos humanos dicen que es imposible hacer, y eso que estamos hablando de una multinacional, con todos los ingresos que tiene, cientos de miles de euros todos los años, con todas las subvenciones públicas que son concedidas, y bueno, la empresa lo que hace es dedicar ese dinero a otros motivos, que lo que hacen simplemente es enriquecer a la empresa, y no cuidar por la salud de los trabajadores. CGT en Ibeco, como en otras muchas factorías, pues defiende que hay unos ritmos de trabajo más acordes a la salud laboral, una defensa férrima por la salud laboral, aquí hay muchísimos problemas de salud laboral en las factorías, concretamente el despido de Chechu ataca directamente contra la salud laboral y contra su propia salud, porque se basa en una mentira, y un montaje de la dirección, un burdo montaje de la dirección contra su persona para llevar a cabo el despido. Pues hemos llevado a cabo una serie de acciones, la cual empezó con una huelga de dos horas, con una concentración aquí en las puertas, hemos hecho otra concentración en la Plaza del Milenio, ante el mítin del PSOE, en su cierre de campaña, y seguiremos haciendo las acciones necesarias, haciendo pancartas, haciendo más concentraciones, intentaremos hacer algún acto un poco más festivo, para que se haga más público y se haga más conocido el caso, para seguir presionando a la empresa, para llegar a su readmisión, por lo menos hasta el día del juicio. Esperemos que la empresa, antes del juicio, nos conceda la petición, que es la readmisión de Chechú, porque estas multinaciones lo que hacen es aprovecharse también de las necesidades de los trabajadores, y antes del día del juicio, suelen ofrecerle bastante dinero más de lo que le correspondería con un improcedente, y como digo, así jugando con las necesidades del trabajador. Entonces el trabajador tiene que elegir entre entrar a juicio, o coger el dinero que le ofrece la empresa, y ya te digo, hay muchos trabajadores que se ven en la necesidad de coger el dinero. Desde CGT tenemos claro que esto no lo vamos a parar, ya hemos realizado varias movilizaciones, iremos donde tengamos que ir, haremos lo que tengamos que hacer, no nos dan miedo las consecuencias, porque consideramos que al compañero Chechú se lo han despedido de una manera injusta, lo que ha pasado es inasumible, y por parte de CGT no lo vamos a consentir, y lucharemos hasta el final, y acompañaremos al compañero Chechú hasta el día que él decida, y hasta donde él decida, de la manera que él decida. De alguna manera tenemos que crear un precedente a favor nuestro, por decirlo de alguna manera, no podemos permitir que porque se nos someta a unos tiempos de trabajo muy duros y a unas condiciones laborales muy exigentes, la gente, pues eso, los trabajadores, ya con una media de 44 años de edad que tenemos, pues tarde o temprano vamos a ir cayendo, el que más y el que menos padece, si no es de una cosa es de dos. ¡Gracias!